¡Muy buenas, héroes y heroínas! Yo soy Jinsei y estamos en un nuevo vídeo de Overwatch, un vídeo sobre el próximo evento. Y es que ayer nos sorprendía el anuncio que no es precisamente de archivos. Se trata de Overwatch Anniversary Remix Vol. 1. ¿Y esto qué es? Los eventos Remix serán tres eventos que sustituirán a los eventos de archivo, aniversario y juegos de verano, convirtiéndose estos en Remix Vol. 1, Vol. 2 y Vol. 3, respectivamente. Por lo que este año no tendremos esos eventos, sino esta nueva versión Remix. Al igual que en los eventos normales de aniversario, habrá diferentes trifulcas en rotación cada semana, como las misiones de archivo Lucio Ball o Mei Operación Bola de Nieve. Mientras duren los eventos Remix, las cajas de botín que se podrán conseguir serán cajas del tipo de las de aniversario, es decir, que en ellas se podrán conseguir todos los coleccionables de todos los eventos anteriores, y de la misma forma se podrán comprar por divisas. Estos eventos estarán activos durante tres semanas, al igual que los normales, con la particularidad de que cada semana las skins épicas por jugar que se podrán conseguir serán aquellas que en su momento fueron de desafío, como una segunda oportunidad de conseguirla. Las skins épicas que se podrán conseguir en este primer evento son Ana Bastet, Batis Médico de Combate y Diva Nanocola. Si queréis tener la oportunidad de conseguirla, estás pendiente. Overwatch Aniversario Remix Vol. 1 dará comienzo el día 5 de abril hasta el día 26 de abril. Seguramente muchos os preguntaréis si esto significa que podría volver la skin Pink Mercy. No se sabe, pero me inclino a pensar que no, y espero de hecho que no lo haga. El motivo es simple. Esta skin fue una skin especial para apoyar una buena causa, en este caso a una fundación que lucha contra el cáncer de mama. Sería contraproducente que la regalaran sin más. Si Pink Mercy vuelve, espero que sea siendo de nuevo para apoyar una buena causa. Pero eso no es todo sobre este evento. También llegarán skin Remix, que no son otra cosa que skin que ya existen en el juego, pero con un color nuevo. En cada aniversario Remix habrá seis skins, y estas son las primeras. Si os parece correcto, vamos a verlas, os digo lo que pienso sobre ellas, y después os cuento mi opinión sobre todo esto que han hecho. La skin de gato de diva, pero en color blanco. La verdad es que es la que menos me gusta de todos, no me convence, y el meca no se nota nada la diferencia como pasa con la skin negra, así que... 3 de 10. Zenieta Pulpito en blanco es de lejos, mi favorita de todas las que han recoloreado. Mola mucho porque ya de por sí la skin es genial, le da un toque fantástico el blanco. 9 de 10. Siempre había querido que hicieran un rework de la skin de Bruja de Mercy, y aunque no esperaba esto exactamente, me sirve. 7 de 10. Reinhard haciendo cosplay de Genji es algo que nunca habría esperado ver, pero me gusta. 8 de 10. Una versión blanca de la skin Oni de Genji es algo guay, pero es exactamente igual que la skin de Genji Oni de Heroes of the Storm. Así que, 6 de 10. Reaper Cuervo Blanco. Me recuerda a un cuervo que hay en World of Warcraft, que de hecho se llama Nunca Jamás, y es blanco con los ojos rojos. Aparte de esa casualidad, la skin es una pasada. A la altura de la de Zen, 9 de 10. Los recolores con temática blanca me gustan. Me gusta la skin blanca en general, creo que son bonitas y elegantes, y el resultado en general en esta remix ha sido fantástico. Ya difícil saber si seguirán esa misma temática para los otros dos eventos remix o cogerán otro color. Veremos. Y a lo mejor os preguntáis por qué no hay ninguna skin 10 de 10. Bueno, ¿por qué no dejan de ser recolores de skins legendarias que ya existen? Cuando vi todo esto en directo pregunté qué preferiríais, si 6 skins recoloreadas o 2 skins completamente nuevas. Personalmente, creo que preferiría las dos nuevas. Valorando el evento en su unidad, es decir, como evento, hay que reconocer que es un chiste de mal gusto, puesto que no solo no tiene nada nuevo, sino que hace tremendo refrito. Pero cuando todo se valora en conjunto, no es tan malo. El primer motivo por el que van a existir los Anniversary Remix no lo decían en el propio post explicando estos eventos. Este evento de aniversario en tres partes permite al equipo de Overwatch dedicar más tiempo y atención a la próxima beta. Y es que si recordáis, el día 26, cuando termine la primera parte del Anniversary Remix, comenzará la beta cerrada. Y puede que cuando esa beta se cierre, comience el Anniversary Remix Vol. 2. Y cuando este termine, otra beta. Y así hasta... ¿Hasta cuándo? El segundo motivo, que es más bien su posición, pero con mucha fuerza, es que estos tres eventos parecen el broche final de Overwatch 1. Los últimos eventos que habrá antes de Overwatch 2. En el post nos confirman que todos los coleccionables serán transferidos a Overwatch 2. Y vamos a tener tres eventos en los que podremos conseguirlo todo. Incluso tendremos la oportunidad de conseguir skin por tiempo limitado de desafío una vez más. Skin que pensábamos que nunca iban a volver. Es como un gran consíguelas ahora o nunca. Hace tiempo, hablando de cómo podría terminar Overwatch 1, comentamos un gran evento final parecido a esto que han hecho. También significarían dos cosas, que podemos esperar un lavado de cara importante para los eventos para Overwatch 2, algo que en mi opinión es muy necesario. Y que Overwatch 2 puede estar más cerca que nunca, al menos más de lo que pensábamos. Los juegos de verano terminan a mediados de agosto y las betas no suelen durar en su conjunto más de medio año. Podríamos estar hablando de que después del aniversario remix vol. 3 llegaría una beta abierta y después Overwatch 2. No quiero hypear en vano a nadie, pero es que tiene toda la pinta de que estos eventos marcan el final de Overwatch 1. Y vaya, espero que así sea. Incluso si nos ponemos en el peor escenario, no podemos ignorar el hecho de que en menos de un mes tendremos la beta. Y que desde luego prefiero que dediquen recursos a seguir trabajando en ella y en Overwatch 2 a hacer skins. Por eso digo que como evento estos remix son un truño, pero si valoramos todo lo demás, es decir, el motivo por el que este evento es tan malo y que tenemos una beta en menos de un mes, no tienen una pinta horrible. Porque creo que todos estamos de acuerdo en que preferimos una beta y un Overwatch 2 en condiciones a skins nuevas. O tal vez no, pero yo sí lo prefiero. Así que aunque creo que soy bastante crítica últimamente con Overwatch Civilizar, esto no me parece malo o vago. Me parece bien. Ya no sé si estas skin remix contarán para ese famoso statement de que este año tendremos más skin que en ningún otro. Prefiero pensar que no y que es porque llegará a Overwatch 2 este año con héroes nuevos y un chorrazo de apariencias originales. Como fuere podéis dejarme en los comentarios que pensáis de todo esto, si creéis que es una buena decisión, una mala, si os gusta la de King y todo eso. Nos vemos esta noche en Twitch y en el próximo vídeo. Gracias a los miembros del canal Iván Gerardo, FMG, Blackstar Zone, Dani S, YankeeMD y Josué Ramírez. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y yo me despido ya. Dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, compártelo que no se te olvide y hasta otra. Gracias a todos. Gracias a todos.